Vamos al tema, designan nuevo comisionado ejecutivo para la reforma policial. El ministro de la presidencia, Joel Santos, informó ayer que anunciarán en los próximos días al nuevo comisionado ejecutivo de la reforma policial. Además, estableció que el próximo ejecutivo contará con las competencias necesarias para direccionar la segunda etapa de la reforma policial, agregando que están pasando a lo que es una próxima etapa de dicha reforma, donde obviamente las características del comisionado que vendrá a albergar las funciones estará más adaptada a la segunda fase. Hasta el momento se desconocen las razones por las que Vila del Castillo no continuará en el cargo. En este sentido, durante su encuentro con la semanal, la LA semanal, con la prensa, el presidente de la República, Luis Sabinader, respondió preguntas de periodistas, entre ellas sobre el anuncio del nuevo comisionado, indicando que el contrato con Pepe Villa venció el pasado 15 de este mes. El primer mandatario consideró que la reforma policial iniciada desde el año 2021 es imparable. Ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. ¿Ha observado usted algún cambio favorable tras el inicio de la reforma policial? La pregunta sería, ¿ha observado usted algún cambio favorable en la Policía Nacional tras la reforma de ese cuerpo, de esa organización? Vamos a ver si la gente nos hace el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Allí le estaremos leyendo su respuesta o su comentario a la pregunta. Repito, ¿ha observado usted algún cambio favorable tras el inicio de la reforma policial? Nos referimos a la institución o en la institución. Así es que, adelante ayer ya en la antigua. Vamos con el tema. Miren, Israel, si puede traer un poquito de café, te lo agradezco. 48 millones, más o menos, se buscó ese señor, de acuerdo a una información que se habían filtrado en dos años. Le salía al Estado. 24, 2 millones mensuales. Realmente le salían a 4 millones cada dos meses, según la información que veo aquí en Ejercice Media. 2 millones mensuales. 2 millones mensuales. Hay que quitarle una A a los pebili. Por dos. Por dos. Estamos hablando de 48 millones de pesos. No es fortuito, ni es un cliché, cuando yo digo aquí que el tiempo, que no lo digo yo, que lo dice el Quijote, o que le dice Miguel de Cervantes a través del Quijote de la Mancha. ¿Verdad? Para ser justo. Claro que yo me sigo. Que no lo digo yo, que lo dice el Quijote, pero que no lo dice el Quijote, sino Miguel dice a través del Quijote. Y digo que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Usted podrá estar en desacuerdo con lo que yo digo. Ahora, anótelo, anótelo para que luego entonces lo busquemos. En innumerables ocasiones, yo dije aquí en este programa, y ustedes son testigos de eso, que ese señor no iba a dar pie con bola porque no tenía ningún tipo de información respecto de la sociología, de la conducta, ni mucho menos de la conducta criminal, que no está formado en eso. Y cuando hablábamos de la reforma policial, yo le preguntaba a Amado cuántos criminólogos, cuántos sociólogos habían integrado en ese proyecto. Y creo que Amado decía a ninguno que ellos conozcan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar? Ni siquiera un jefe de la policía que brindara su experiencia durante el tiempo que estuvo siendo jefe. Y nosotros trajimos aquí al general Santana Páez, y hablamos de eso. Y decía, bueno, ni siquiera me han llamado para la reforma policial. Un ex jefe de la policía que conoce perfectamente cómo es el manejo de la policía. Entonces, ¿qué podíamos esperar de este señor? Que aparentemente, y esto es una suposición, le debían algún favor, digo yo, y se lo pagaron de esa manera. Porque lo que vino fue a robarse un software. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Le quitaron un software al general Brown, el sistema Constantino, y se lo quitaron a la fuerza. Una vergüenza para la República Dominicana que nosotros como dominicanos estemos aplaudiendo que un extranjero venga aquí a hacerle daño a oficiales formados de la República Dominicana, como es el caso de Brown, y que nosotros no quedemos de brazos cruzados, y que no quedemos callados. Ya, aparentemente, le pagaron lo que le debían, y adiós, Pepe Vila, que te vaya bien. Yo quisiera ponerle un adjetivo calificativo ahí. Pero por respecto a la teleaudiencia, no lo voy a hacer. Porque lo que tengo es rabia. Lo que me da es asco ver este tipo de conducta de los gobiernos y de nosotros los dominicanos que nos dejamos meter gatos por liebre. Porque no investigamos. Yo lo dije aquí, ¿quién es ese señor? Inmediatamente usted busca el pedigree y usted no encuentra una materia no ha dado en sociología. En conducta criminal, ni en conducta general. ¿Cómo va a cambiar entonces la conducta? O sea, ¿cómo tú vas a cambiar la forma de pensar y de actuar de los policías si ni siquiera eso has hecho? Pero bien, ese yo veré sobremojado. Bien, cómo no. Gracias, Yerya. Muchas gracias. Muy bien. Vamos, Carolina. Adelante. Bueno, son muchos los aspectos que podríamos citar de esta iniciativa del gobierno del presidente de Luis Abinader, que no es el primer gobierno que intenta hacerlo sin muchos éxitos. Desde Luis, desde Lionel Fernández, Danilo Medina, hemos visto un interés o una búsqueda de crear cambios o realizar cambios importantes en lo que es el cuerpo del orden. Lo cierto es que no ha sido de la satisfacción de la ciudadanía por el motivo de que los planes implementados desde aquellas Harley-Davidson de Lionel Fernández a otro de los programas que presentó el señor Danilo Medina sin éxito tampoco y ahora el tema de la reforma policial en búsqueda de garantizar seguridad, que el cuerpo del orden tenga un mayor nivel de formación que es la base fundamental de esta transformación y ha sido el enfoque principal, la formación de los agentes para que los que están en las calles o los que vayan a salir a las calles sea un personal mucho más calificado para las diferentes situaciones y el papel o rol que juegan en las calles buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, con el tema de la formación que se ha hablado de que en las universidades, en nuestra universidad UAS, era donde se iban a formar los muchachos, no tenemos como mucha información de esto o qué ha pasado, o cómo se ha estado haciendo, o qué tan contundente o qué tan sólida ha sido esta formación en las recintos o en nuestra UAS, que ahí es donde se iba a hacer, el hotel que se alquiló por allá, ahí sí, supuestamente es donde se está formando de manera oficial y de ahí es que va a salir este cuerpo o este nuevo comisionado ejecutivo, este grupo de hombres que van a salir a las calles a trabajar, entonces se supone que vamos a ver un cambio o que vamos a ver policías diferentes para que la gente nos entienda cuando salgan a las calles si de alguno de ellos te toca o si se presentan las diferentes situaciones que nosotros hemos observado que tienen mal manejo el comportamiento o lo que deben de hacer, se supone que debe de haber una diferencia visible en este sentido de los muchachos que van a salir de este nuevo grupo este nuevo comisionado como le llaman entonces eso por un lado los otros aspectos que tienen que ver con la reforma y quienes conocen bien las intrinciidades de este órgano y el sistema interno que impera que tiene que ver con poder con mando dirección pero no me refiero a la organización o ese organigrama formal que tienen las instituciones sino el que está detrás lo que se maneja y lo que se da detrás es la parte que mucha gente le preocupa y que es difícil por no decir imposible romper en una institución como esta donde hay muchos intereses muchos intereses económicos de poder y de cosas oscuras que se pueden dar entre una parte de las que ahí pertenecen que no es un secreto o es un secreto a voces entonces romper con esa parte interna que no es la mejor y que podría ser la que se necesita para nosotros tener un cuerpo del orden real cuando digo real me refiero a que en verdad pueda cumplir con lo que nosotros esperamos como ciudadanos no sé si logran entender la idea de lo que planteo acá entonces tenemos una policía nacional que en el fondo tiene un sistema que se maneja o que opera de manera de forma parte a la realidad de la institución tenemos un interés de una reforma que su base fundamental es la formación de los agentes tenemos por otro lado lo que nosotros conocemos que se da en las calles con los agentes y por ejemplo el tema de los puntos y demás por poner decir algo y podríamos nosotros tener un buen resultado hay que recordar Carolina que la policía tiene una academia de formación de cadetes salen licenciados incluso y yo participé en una maestría donde todos eran casi policías y militares y el de menos nivel era yo estamos hablando de policía de 30 35 años gente bastante formada hay una escuela de formación de policía bueno el rol de la policía nacional ha cambiado a través de los años aquí en República Dominicana sus inicios como cuerpos represivos como una especie de brazo militar paralelo a la estructura militar existente en sus primeros años luego de pasar de ir cambiando ese rol por los cambios sociales y políticos del país ha caído en lo que tenemos ahora una policía que tiene islas de poder al interior manejan intereses muchos de esos intereses muy oscuros y que con esta reforma el país esperaba que se convirtiera en un ente de servicio a los ciudadanos de servicio de orden de servicio de protección pero entonces vemos que eso se quedó prácticamente en el tintero este señor Pepe Vila que le decía ayer ya ahorita que había que quitarle una letra al apellido y ponerle Pepe Ville simplemente hizo algunos cambios digamos más de estética que de fondo y la policía se ha quedado prácticamente igual que a la que nos ha tocado vivir en esta época hemos visto si avances en la tecnificación de los policías bueno son un poquito más amables en la calle tienen un poco poco más de trato con el ciudadano en algunos casos y digo en algunos casos porque es muy distinto el policía que tiene que está por ejemplo en los centros comerciales en los bancos y esas cosas al policía que está en los barrios en el motor al policía que tiene el contacto directo con los muchachones con los tigres o al policía que le toca patrullar de noche o el que está trasnochado o el que está trasnochado son diferentes tipos de policías que tenemos dentro de la policía nacional y como decía Carolina se esperaba que el componente humano fuera la base de esa reforma policial se hicieron inversiones enormes el famoso hotel se anunció la capacitación de los policías en la UAS pero entonces seguimos viendo lo mismo seguimos viendo la misma estructura seguimos viendo el mismo maridaje de la policía con la delincuencia seguimos teniendo los famosos intercambios de disparos que a toda vista son ejecuciones seguimos viendo los mismos problemas de base con la policía nacional ¿cómo fue? ¿qué pasó con las cámaras corporales? ah sí, sí, sí las famosas cámaras corporales y esas cosas que tanto a nivel de prensa y de relaciones públicas cacarearon pero bueno lo cierto es que necesitamos no esta policía que tenemos ahora es totalmente otra policía cuando se anunció esa reforma yo escuché muchas personas decir no ahí hay que llevarlo todo en plano borrar y construir algo nuevo encima sacar a todos los que hay ahora asumir nuevos agentes policiales y nueva estructura de mando y hacer una nueva policía totalmente qué pena que eso se quedara en la utopía y que estos años de la reforma policial anunciada por el gobierno de Luis Abinader se quedara simplemente en cuestiones estéticas patrullas nuevecitas la reforma policial se la comió el cuco patrullas nuevecitas estructuras digamos uniformes bonitos y algunas cosas pero nada los mismos policías de siempre haciendo lo mismo de siempre eso es lo malo bien miren si esta información que nos rinde el departamento nuestro de producción de este programa es fiel y conforme a su original como dicen los notarios a la cual me remito y libro copia petición de parte interesada miren si es así aquí hay información entre líneas la noticia o las noticias se leen entre líneas cuando uno quiere desentrañar cosas por ejemplo miren hay una parte donde dice aquí la información contará con las refiriéndose al nuevo comisionado contará con las competencias necesarias para direccionar la segunda etapa de la reforma policial es decir eso es una locura pensar que usted va a contratar dos comisionados para la reforma de una policía en dos tres o cuatro etapas o sea es un disparate pensar que se van a nombrar dos entes cuando en realidad uno tiene que tener las competencias necesarias para cubrir todas las etapas porque si no de que vale haberle dado 828 mil dólares durante esos dos años a este señor que son los 48 millones de pesos entonces eso que es lo que te indica lo que se ha estado diciendo este hombre no sabe no sabía un carajo lo que estaba haciendo pero más adelante dice las características del comisionado que vendrá albergar las funciones me imagino que será o querrá decir no sé si hay un error mecanográfico o algo así con eso de albergar o sea reasumir o asumir las funciones estará más adaptado a la segunda fase o sea que le faltaba a este hombre que no podía continuar con la segunda fase de la reforma policial por eso yo digo que ahí no tuvo nada que ver con que bueno el presidente le preguntaron en la LA semanal y él dijo que ya se había vencido el contrato bueno pero si una persona te ha hecho un buen trabajo por qué diablos tú no los recontratas decía un refrán o dice un refrán que más vale un malo conocido que un bueno por conocer en ese caso yo pienso que ahí lo que hubo fue todo todo el que decía desde hace mucho tiempo que la policía perdón que Vila no era un hombre capaz para asumir esa responsabilidad creo que le dieron la razón con esta decisión y otro y una pregunta interesante hasta ciertos puntos retórica y es ¿hay algún cambio significativo en la policía nacional? yo 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 espero que la gente responda a eso a través del whatsapp del programa pero yo no noto nada yo no he notado absolutamente nada es lo que digo yo he visto cambios pero más cosméticos que otra cosa o sea en la base en el verdadero problema todo sigue igual mira la policía nacional es un cuerpo con daños estructurales muy profundos primero su nacimiento de mano de Belisario Peguero un criminal a un criminal a sueldo a sueldo era Belisario Peguero que era fue el primer jefe que tuvo la policía ya por el 30 y pico 37 38 era un cuerpo represivo totalmente exacto surge con la finalidad de proteger la dictadura en contra de la ciudadanía totalmente contrario a como nace la policía la policía regularmente nace con la finalidad de proteger vidas y propiedades aunque ese era el lema ley y orden esa era la ese era el lema de la policía en principio ley y orden y ese ley y orden implicaba la ley que y quien es que hace la ley es la autoridad en este caso la dictadura era que hacía la ley entonces yo cumplo la ley de la dictadura y te someto al orden de acuerdo a la ley de la dictadura y ahí es que viene esa actitud hacia el pueblo de ver al pueblo o ver al ciudadano como un enemigo o un tipo peligroso en derecho penal eso se llama derecho penal de autor o sea tú ves a un tipo con un arete con tatuaje con una actitud tú dices este tiene que ser un delincuente y entonces a eso es que el derecho penal llama derecho penal de autor porque no se toma en cuenta lo que tú hiciste sino lo que tú connotas lo que tú pareces el perfil sospechoso exactamente que tiene que tener un protocolo el perfil sospechoso tiene que tener un protocolo por eso cuando en las aduanas hay un perfil sospechoso por el asunto del contrabando el asunto de las drogas etcétera sobre todo en la droga una persona dependiendo de donde venga si trae droga en el estómago asume una actitud cuando llega al país sobre todo en la fase de migración muy diferente a cualquier persona que viene de manera normal y eso es lo que se llama perfil sospechoso aquí se pusieron a inventar con un perfil sospechoso y nadie ha dicho qué cosa es un perfil sospechoso pero bueno el tema está en que en definitiva nosotros como ciudadanos no tenemos esperanza de esa policía ni esta que se está reformando ni la reforma imparable que dice el presidente porque porque hay un problema estructural de hecho entenderá adecuadamente este jefe de la policía en qué consiste esta reforma señores el currículum más pobre de un general lo tiene el actual jefe de la policía y yo digo bueno el asunto no es tanto de currículum hay gente que tiene un montón de títulos y cuando usted se sienta con él se da cuenta como que la universidad no pasó por él aunque aunque pasó por la universidad exacto aunque él dice haber pasado por la universidad pero uno le siente uno le siente a este jefe de la policía pocas condiciones para entender el momento en que está viviendo la república dominicana y lo que se ha anunciado con relación a la reforma y sus condiciones intelectuales sus condiciones él es un policía viejo un policía de de larga data con experiencia y que la mayoría de la gente sabe o entiende o piensa o dice o cree que él está ahí porque le están pagando un favor que hizo al presidente cuando era candidato dime básicamente para poner o refrescar la memoria la gente de en qué consiste cómo se ha visualizado el tema de la reforma policial que son tres aspectos básicos se fundamentan en esto el cumplimiento de la ley básicamente la lucha contra la corrupción y las mejores de las condiciones de vida de los agentes y de sus capacidades profesionales por eso hablaba de la formación que es un aspecto pero yo te pregunto cuántos cuántos generales cuántos coroneles que no pueden justificar sus pertenencias es como el profesor aquel que declaró tres mil millones de pesos y ha sido profesor toda su vida una labor que hasta Leonel Fernández más o menos que comenzó el proceso era extremadamente mal paga yo no entiendo entonces si tú me dices a mí que tú quieres enfrentar la corrupción de la policía tú tienes que comenzar por ahí venga acá amigo y cómo usted ha conseguido esos cuatro no pues usted tiene que ir aquí porque usted no sirve para esto entonces es básicamente esa es básicamente formación de los agentes mejora de las condiciones de vida y cumplimiento de la ley entonces desglosado ahí rapidito respecto a las condiciones de la vida de los agentes el aumento del sueldo el salario que se habló de los 500 dólares 26 mil pesos y que se continuaría aumentando mejoras del seguro médico buen seguro de salud bonos de vivienda descuentos en cadenas de supermercados servicios de transporte gratuitos pero todo eso se está aplicando además de acceso a becas estudiantiles las becas siempre han existido yo estudié como con seis policías en la guapa que estaban que eran becadas por el se ha dado eso todo eso beneficio es que a mí hay que demostrar por ejemplo cuando usted busca el pedigree de Pepe Vila usted se da cuenta que ese señor no tiene la mínima información en nada además a alguien que me pare este programa si me buscan la formación en el área sociológica y conductual de Pepe Vila me paro y me voy me retiro también se habla en este como se ha visualizado la reforma policial programa de formación continua y créditos familiares para cubrir necesidades personales de que muchas de esas cosas ya existían y el tema del inglés por inmersión pero una pregunta ¿cuántas de esas cosas que totalmente no se han aplicado? por último para entonces entrar la compra de los vehículos ustedes recuerdan que lo vimos aquí en San Francisco de Macorís se vieron algunas camionetas motores pero ¿por qué se comienza por la parte final? las cámaras no las hemos visto pero ¿por qué se comienza a comprar vehículos? porque siempre cuando se compra una flotilla hay un 10% que cae en mano de los que están manejando eso pero además cuando se instaló el 911 se trajeron flotillas de guaguas nuevas para colocarla por cuadrante en las guasumas hay una para acá hay otra que son patrullas que están siempre no pueden salir de esa zona y entonces ¿de qué estamos hablando? cuando ya eso existía señores que el problema es que nosotros como dominicanos nos dejamos engañar de cualquiera que hable estropajoso aquí viene un cubano y nos compra bueno por lo menos los cubanos tienen formación ¿verdad? y nos compra porque nosotros somos así aquí viene un español y porque habla con la Z y dice tíos dos veces ya nosotros estamos creyendo en todo lo que nos dicen porque somos déjenme no decir nada el complejo de Guacanagalix 48 millones de pesos 48 millones de pesos y es lo que decía hay muchos cambios que son cosméticos pero todo lo que mencionó Carolina es maravilloso pero la pregunta mía es cuántas cosas se han aplicado de eso que ella dice por ejemplo yo te voy a decir una cosa uno de los problemas es el tema del sueldo con lo que le pagan a un policía bueno vamos a hablar antes de la reforma con lo que le pagan a un policía ese policía no podía vivir más que en un barrio y pagar 1500 pesos por una vivienda entonces en el barrio también vive el delincuente y llegaba se hacía una suerte de zainete en el cual yo te persigo de noche porque tú eres un delincuente y yo soy un policía pero tú me cuidas mi familia de día tú entiendes y llegaba a armarse un maridaje y de ahí es que viene esa relación estrecha ese nudo gordiano que hay entre policía y delincuente óyeme es una situación o sea si tú tienes un policía que gana para poder vivir en un lugar de mejor condiciones y tú le das un programa de vivienda de educación para él y su familia las cosas cambiarían pero eso nunca se ha producido a pesar de que la policía pero lo más sencillo señores es el trasiego del combustible que le dan a la policía para tú ser óyeme si tú quieres si tú tienes si tú tienes algún poder en la policía y tú tienes un amigo en la policía nómbralo encargado del combustible para que tú veas sí eso es un negocio que tienes pero cuando tú vas a dar clase tú vas a impartir docencia en una escuela tú tienes que tener demostrar que tú tienes la calidad para eso si tú vas a dar clase por ejemplo tú quieres concursar en la UAS lo primero que tú tienes que tener la calidad para eso tú tienes que tener títulos que te acrediten que tú tienes la calidad para eso y luego ir a un concurso pregúntenle al gobierno qué fue lo que este señor presentó qué fue lo que este señor presentó para demostrar que tenía la calidad para provocar una reforma policial en la República Dominicana señores a eso que yo me baso que yo me baso que yo me baso